El doctor Pedro Martínez Arteaga se entrega al consejo universitario y fija la postura del sindicalismo nacional. Adelante, doctor. Represento o me dieron el voto de confianza 98 sindicatos de este país de universidades públicas. Primero, hay que retomar la cláusula 12 de nuestro contrato colectivo que dice el sindicato tiene la capacidad de arrogarse el derecho de tener interlocución con todas aquellas instituciones que favorezcan la viabilidad de la universidad. En ese sentido, para que no se malentienda una sesión de concertación o de sometimiento ante las autoridades. Sabemos del trabajo respetuoso, digno y de mucha responsabilidad que hacen los rectores. Pero también distinguimos nuestra función sindical. Saludo también con mucho respeto al maestro Axel Didrikson. Hoy, día 19 de febrero del 2008, nuestro compañero titular de Relaciones Exteriores se encuentra en Ciudad de México. Lo recibirá el subsecretario de Educación Superior, el maestro Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Es decir, los sindicatos de este país no estamos en una bulia, en una indiferencia. Estamos luchando y queremos luchar hombro con hombro con los rectores, porque al final de cuentas no somos enemigos. En este momento, tenemos que hacer coadyuvancia en el país para salvar y sacar a flote a la universidad pública, a la educación superior de nuestro país. El día 20 de enero del año 2017, justo hace un año, se dio un evento trascendental en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Fueron cerca de 200 sindicatos vinculados con la educación, con la investigación científica y la cultura, en un pronunciamiento para fusionarse tres grandes líneas del sindicalismo en México. Para lo cual, yo quiero decirles que ahí se firmó algo que se tituló, o se llamó, no sé cómo se vaya a llamar esta declaración. A mí me sonaría muy bonito la declaración de Zacatecas, porque siendo Zacatecas en este su cincuentenario de autonomía, y el 100 de la Nicolaita del rector y su representante aquí de ACE el año pasado cumplió 100 de autonomía, creo que es importante que si la declaración de Zacatecas funciona, se van a unir más universidades y más sindicatos. Y doy lectura a un documento que las tres grandes corrientes sindicales nos dicen. Va dirigido al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuyes, fechado el 9 de febrero de 2018, estuvimos presentes en la Ciudad de México. Asunto, tercera solicitud de audiencia. En años anteriores, los sindicatos agrupados en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, Censo y SIC, solicitamos a la Secretaría General Ejecutiva de Anuyes, que usted dignamente ocupa, se realizara la realización, perdón, de una audiencia para tratar diversas temáticas relacionadas con la problemática de la educación superior y de nuestras instituciones. Después de más de dos años de la primera solicitud, ahora, esta confederación, la Censo y SIC, pero también la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarias, CONTU, a la cual pertenecemos los dos sindicatos de esta universidad, y la Federación Nacional del Sindicato Universitario, FENSO, que liderea. El Estunam, Colegio de México, Politécnico, etc., nos permitimos convencidos de que la mejora de la calidad educativa y de la educación superior especial, en especial la investigación, la innovación tecnológica y la cultura que realizarán nuestras instituciones, no serán posibles sin la participación de los trabajadores del conocimiento. En particular, de aquellos organizados en los sindicatos que representamos, que a su vez son únicas garantías de la defensa y enriquecimiento de la educación pública, de la educación, la cientificidad, la calidad y, sobre todo, no eximir al Estado de otorgar a esta con gratuidad. Estimamos nuestra petición de carácter urgente, más ahora que nos encontramos en un creciente número de universidades, sobre todo privadas, centros de investigación y instituciones culturales, en quiebra o penuria financiera, en el trayecto del diseño de una nueva legislación universitaria, que bajo ninguna perspectiva puede o debe prescindir de nuestros puntos de vista, ya que no han sido, perdón, ya que han sido la piedra angular en el nacimiento, desarrollo y crecimiento de las universidades públicas e instituciones de educación superior y media superior, tal y como ya sucedió esta crisis inducida y provocada en la educación básica de nuestro país. Esa entrevista puede ser el marco de análisis e inicio para vislumbrar posibles soluciones sobre la precarización del empleo de los trabajadores del conocimiento del nivel medio superior y superior, así como la pauperización de nuestro salario, condiciones de trabajo, de pensiones, de jubilaciones que en nada favorecen a la docencia. La obligada búsqueda y génesis del conocimiento científico, al desarrollo e innovación tecnológica, a la vinculación con los distintos sectores y a la extensión y difusión de la cultura, menos aún, satisfacen nuestras necesidades de orden material, social y cultural. Sin otro particular, le enviamos nuestras más altas consideraciones y estaremos atentos a su amable respuesta. Suscriben, por el Censo y SIC, el maestro Agustín Flores González, por la FENSU, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes y por la CONTU, organismo y confederación a la que nosotros pertenecemos, el ingeniero Enrique Levet Garospe. Dice en la nota, entregará y leerá el presente Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Espaguaz, en la reunión de los rectores que tendrá verificativo a las once horas en el Teatro Calderón de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y hay un teléfono de contacto para poner a la disposición este diálogo con la gente de Lanoyes. Bienvenidos, señores rectores, por sus conceptos. Muchas gracias por permitirme verter estas palabras. Gracias por ver el video.